Estos instrumentos fueron encontrados en la necrópolis de Saint-Marcel, que se encontraba en las afueras de Lutecia, en el barrio actual de Leicobillon. Estaban dispuestos en una sepultura y pertenecían a un difunto, un médico. La mayoría de ellos estaban destinados a pequeñas intervenciones quirúrgicas o a elaborar preparados farmacéuticos. Son la prueba de la existencia de una medicina bastante avanzada. Observe, por ejemplo, las pinzas y los escalpelos. Sus formas diferentes permitían realizar diferentes tipos de intervenciones. La disección o la incisión, por ejemplo. Las ventosas se utilizaban para evacuar la sangre tras una operación. Una escudilla de bronce podía servir para recoger esa sangre o contener agua. Sin embargo, nuestro médico no solvera cirujano. Él mismo elaboraba sus propios productos farmacéuticos. Sobre la tablilla de mármol amarillo, aplastaba los ingredientes para estos preparados. Por último, junto a los instrumentos también se encontraron monedas, símbolos de la riqueza del difunto. Estas últimas nos permiten fechar el conjunto de objetos. Datan de finales del siglo III. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!